Y bien amigos, continuamos, esto es Agenda Semanal, ya saben perfectamente que pueden seguirnos todos los sábados a partir de las 2 de la tarde y que si de repente se perdió alguno de nuestros informes, pueden encontrarnos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube y si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Facebook. Y justamente presten mucha atención a lo que les vamos a decir a continuación, nosotros vamos a presentar, seguido de esto, una nota innovadora, un producto innovador, King Kong de café, pero no va a quedar solamente en la presentación, al final del programa, las primeras personas que posteen lo siguiente, cuáles fueron las notas que presentamos en esta edición, se van a ser acreedoras de una barra de King Kong de café, y así ustedes puedan probar y ayudarnos a difundir este novedoso producto. Veamos la nota. Con ganas de seguir satisfaciendo los paladares de su público, la empresa Delicias del Inca ha sacado al mercado un producto nuevo e innovador. Para que nos cuente cómo nace esta idea, conversamos con el gerente general, Javier Nizama. Esta idea nace de juntarnos la familia, porque esta es una empresa familiar en la cual siempre consultamos nuestras ideas, nuestras cosas, nuestros problemas o alguna idea nueva que podamos tener. Y justamente resultó de que una conversación en donde estábamos tomando nosotros una taza de café y en la cual surgió esta idea, ¿por qué no hacer el majar blanco o hacer el King Kong con lo que estábamos tomando en ese momento? Que era algo que podía estar en cualquier casa, pero con la particularidad de que podemos unirlo con este dulce que es el King Kong. Entonces de ahí salió la idea, nosotros empezamos a hacer muestras, a hacer diversos procesos, hasta que logramos encontrar el punto exacto en donde se puede degustar de un delicioso King Kong de café. Este dulce tradicional de nuestra región Lambayeque tiene varias presentaciones, ya sea con dulce de piña o de maní, pero la novedad es poder saborear un King Kong con sabor a café. Javier cordialmente nos muestra el proceso de esta delicia. Este proceso es un poco tedioso, pero a la vez gratificante, nosotros lo hacemos de la manera también ancestral, escogemos el café, los granos de café, se tuestan los granos de café, con un poco de azúcar se muele el granos de café, hasta que logramos obtener un polvo en el cual nosotros posteriormente, ya en la segunda parte del proceso, lo mezclamos con leche y lo adicionamos ya al finalizar el proceso del majar blanco. En esta ocasión vamos a ser testigo, ¿verdad? del procedimiento. Vamos a ver ya la parte en donde vamos a elaborar el majar blanco de café, que es el punto importante, porque después viene ya el proceso del llenado, el armado del King Kong en sí. La única diferencia en este proceso para obtener el King Kong de café, es la elaboración del manjar de café, en donde utilizan 20 litros de leche y una mezcla exacta de café para obtener 7 kilos de manjar sabor a café. Luego del proceso que ustedes acaban de observar, de la elaboración del manjar de café, traemos en bandejas de acero inoxidable, lo depositamos y los traemos al área del llenado. Este es el área del llenado, en donde todo el dulce tiene que pasar por un proceso de enfriado natural. Como pueden observar acá, esto tiene que enfriar un aproximado de 12 horas mínimo, para poder después recién procesarlo y ya dejar el King Kong de café terminado. Pero si bien la novedad es el manjar de café, también pudimos ser testigos de la preparación de la masa con las que se elabora el King Kong. Ahora sí que habiéramos llegado al último paso, ¿verdad? Así es, una vez que ya tenemos el dulce manjar de café listo y frío, la galleta ya cocinada, lo traemos a este punto que es el área del llenado. Acá juntamos las galletas, como pueden ver, se le adiciona el manjar y se le da el terminado. Posteriormente pasa a las máquinas que están por la parte de atrás, en la máquina de termo encogible, y posteriormente se empaqueta en sus cajas y sale ya al mercado a distribución a nivel nacional. Este producto ya ha sido expuesto ante el público y ha tenido gran acogida. Esperemos que este innovador producto tenga el éxito esperado y sea ejemplo para seguir emprendiendo. Los esperamos.